Hola chicos, buenos días con todos y todas. Bienvenidos a una nueva clase de Educación Física. El día de hoy vamos a tener la presencia del nuevo profe de Educación Física que se incorpora al área de Educación Física. Le he conversado mucho, se llama el profe Darío, le he conversado mucho al profe Darío, que es un buen curso de trabajo. La mayoría de ustedes trabajan de la mejor manera, entonces de aquí en adelante vamos a trabajar con él. ¿Sí? Decirles que espero que el profe se lleve de la mejor manera con ustedes. Siempre existe el respeto y la disciplina que le caracteriza el curso, tanto de ustedes hacia el compañero como del compañero hacia ustedes. Si tal vez alguien tiene dudas o preguntas o inquietudes, pues puede realizar las preguntas sin ningún tipo de problema al compañero. ¿Sí? Entonces, a continuación, a continuación le doy la palabra al profe Darío para que se comunique con ustedes. Hola chicos, buenos días. Un gusto poder conocerlos, poder compartir con ustedes. Espero nos llevemos de la mejor manera. Gracias. Como les mencionó el profe, si tienen alguna duda, alguna curiosidad acerca de cómo es la universidad, de algún tema respecto de todo lo que engloba lo que es la cultura física, sobre alguna tarea, algunos ejercicios que realizamos en clase. Entonces, cualquier duda, pues estoy aquí para despejar todas sus dudas y aclararles cualquier tipo de tema o novedad que ustedes tengan. Como ya les dijo el profe, soy un estudiante más. Espero llevarme una excelente experiencia de todos ustedes. Y lo que todo docente siempre desea es la colaboración y el respeto, tanto de su parte como de mi parte. Y chicos, un gusto. Espero puedan aprender lo poquito o lo mucho de mi parte. Y gracias chicos, un gusto poder conocerlos y poder participar con ustedes. Chévere, Darío. Por aquí, por interno, me estaba diciendo Paulito que quiere hablar unas palabras al profe para darle la bienvenida al profe. No es cierto, Paulita, me estaba diciendo yo, profe, quiero darle unas palabras de bienvenida. Qué chévere, Paul, por esa iniciativa. Listo, Paul, prende el micrófono y dele nada más las palabras. ¿Paul? Nos integremos bien y que participemos y que felicidades por acompañarnos y que nos vaya súper bien. Ya, chévere. Un aplauso para todos. Sí, un aplauso, jóvenes. Un aplauso rápidamente. Perfecto. Qué chévere, ¿verdad? Ok. Listo, chicos. Empezamos. Vamos a mover cabecita derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Cambiamos. Arriba, abajo. Un sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Manos a los hombros. Trabajamos hacia adelante. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez. Perfecto. Vamos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Trabajo. Flexión de codos. Lateral. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Manos a la cintura. Trabajo. Círculos hacia la izquierda. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia el otro lado. Vamos. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Vamos. Adelante, atrás. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Calentamos un poquito la cadera. Vamos. Balanceamos adelante, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Excelente. Vamos. Firmes. Firmes. Trabajo una flexión pequeñita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres. Perfecto. Tomo mis rodillas y trabajo hacia afuera. Vamos. Lo tenemos. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Ahora trabajo hacia adentro. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Ahora equilibrio. Levanto y trabajo círculos hacia afuera con mi tobillo. Mantengo el equilibrio. Vamos. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Cambio. Suba. Mantenga el equilibrio. Vamos. Un, dos, tres, hacia afuera, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. La última. Vamos. Hacia adentro. Cambio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Hacia adentro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Se afloja. Se afloja. Aflójese. Se afloja. Patea hacia adelante. Se afloja. Se afloja. Excelente. Listo. Vamos a calentar súper rápido. Empiezo con un trote pequeño. Trote pequeño. Trote pequeño. Trote pequeño. Listo. Cuando le diga derecha, todos. Derecha. Izquierda. Izquierda. Listo. Vamos. Mantengo. Trote. Mantengo. Vamos. Subimos un poquito más. Listo. Vamos. Derecha. Dele. Derecha. Mantenga derecha. Vamos. Calentando derecha. Dele. Vamos, chicos. Derecha. Listo. Vamos. Izquierda. 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 Excelente. Regreso. Subo un poquito más. Mantengo. Excelente. Vamos. La última. Vamos. Derecha. 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 Excelente. Vamos. Tres. Vamos. Dos. Uno. Cambio. Izquierda. Vamos. Izquierda. 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 Vamos. La última. Tres. Vamos. Dos. Uno. Excelente. Mantengo. 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 Ok. Respiro. Mantenga arriba. Suelte. Suelte. La última. Arriba. Suelte. Excelente. Subimos un poquito más. Voy a imaginarme que tengo una cuerda. Y voy. Cuerda. Cuerda a un pie. Subo un poquito más talones. Cuerda. 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 Excelente. Aumento un poquito más. A dos pies. Vamos. Cuerda. 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 Excelente. Regreso. A un pie. Vamos. Mantengo. 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 Tres. Dos. Uno. Excelente. Dos pies. Vamos. Mantengo a dos pies. Mantengo. Vamos. Tres. Dos. Uno. Excelente. Respiro. Tres. Suelte. La última. Arriba. Mantenga. 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 Mantenga hacia arriba. No suelte. Tres. Dos. Uno. Excelente. La última. Regreso. Cuerda. Me activo un poquito más. Cuerda. 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 Un pie. Vamos. A dos pies. A dos pies. A dos pies. Listo. Aumento un poquito más. Trabajo. Abro y cierro. Abro y cierro. Voy calentándome un poquito más. Excelente. Lo tengo. Vamos. Tres. Tres. Uno. Regreso. La última. A un pie. A un pie. Excelente. Dos pies. Mantengo. Mantengo. Vamos, chicos. Mantengo. Tres. Dos. Uno. Excelente. Me aflojo. Me aflojo. Me aflojo. Excelente. Trabajamos el último. Corsamos abdomen súper rápido. Trabajo. A noventa. Bajo un poquito. Y caliento. 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 Listo. Lo tengo. Vamos. Tres. Dos. Uno. Excelente. Ahora sí. Variante. Subo. 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 Y subo. Lo tengo. Vamos. Ahora sí. Todos contamos. Uno. Dos. Tres. Presión en el abdomen. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Vamos. La última. Diez más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Listo. Nos ayuda súper rápido. Bienvenido. Kenji. Nos ayudas con el conteo. Mismo ejercicio. Por favor. Ya dice. Vamos. Ahora sí, chicos. Dele. Vamos. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. La última. Diez más. Nos ayudas, Wendy. Por favor. Ya. Listo. Vamos, chicos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo, chicos. Excelente. Me aflojo. Me aflojo. Me aflojo. Me aflojo. Separo un poquito las piernas y estiro. En la tome voy derecha. Trabajo. Cambio. Cambio. Listo. Mantenga. Excelente. Me aflojo. Listo. La última. Respiro profundo. Respiro. Suelte. Excelente, chicos. Espero se hayan calentado un poquito. Eso sería una parte de lo que es el calentamiento general. ¿Listo, profe? Listo. Justamente, sí. Como usted se dio cuenta, jóvenes, el compañero ya nos ha ido con el calentamiento general. ¿Sí? Calentamiento general fuimos desde la parte de la cabeza, hombros, codos, manos, hasta llegar hacia los pies. ¿De acuerdo? Este calentamiento nosotros vamos desarrollando cuando la actividad es de forma recreativa o para una actividad que no requiere mucho esfuerzo físico. Es decir, si nosotros vamos a salir a correr, pues este calentamiento nos queda muy bien. Si nosotros vamos a hacer un poquito de abdominales, vamos a trabajar un poquito de brazos, un poquito de piernas en casa, pues lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Sí? Como hizo el compañero. A continuación, vamos a seguir. Trote en el mismo lugar. Trote, trote. Trotamos en el mismo lugar. Trote, trote en el mismo lugar. Por su derecha. Por su derecha. Gire por su derecha. Gire por su derecha. Gire por su derecha. Gire por su derecha. ¿Dónde será su derecha? Gire por su izquierda. Su mano izquierda. Delante de la manita izquierda y gire por ahí. Gire, gire, gire. Girele. Listo. Vamos. Manita derecha al piso. Suba. Izquierda al piso. Subimos. Derecha al piso. Izquierda. Derecha. Izquierda. 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 Las dos manos al piso. Perfecto. Muy bien. Afloje. 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 Mientras va inhalando. Uno. Inhale. Sostenga. Bote. Afloje. Uno. Inhale. Sostenga. Bote. Profundo. De acuerdo, jóvenes. La última. Nos devolvamos un poquito más. Uno. Inhale. Sostenga. No se ría. Póngase serio ahí. Bote. Bote. Perfecto, jóvenes. Muy bien. Vamos ahí. Vamos a comenzar. Trote suave en cámara lenta. Trote suave en cámara lenta. Trotamos suave en cámara lenta. ¿Cómo trotan en cámara lenta? Listo. Vamos a correr en cámara lenta. ¿Cómo corremos en cámara lenta? ¿Verdad? Algunos han sabido correr riéndose así, ¿verdad? Se ríen a todos algunos, pero estamos en cámara lenta, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Vamos a ir suave, despacio. Vamos bajando más la velocidad. Lo vamos haciendo más lento, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer. ¿Cómo es la festejación de un gol? ¿Cómo festejar usted un gol? Vamos a hacer en cámara lenta. Desde el momento en que pateamos. En cámara lenta. Y vemos que entra, ¿verdad? Y vamos a festejar en cámara lenta, ¿sí? Perfecto. ¿De acuerdo? Ahora sí lo vamos a hacer en velocidad normal. Desde el momento en que pateamos. Pateamos y festejamos el gol, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ver. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene ya su festejación. Algunos festejan como Cristiano Ronaldo, otros festejan como Messi. Otros festejan como los profes de lenta, ¿verdad? Entonces, vamos. Con la izquierda. Pateamos. Y festejamos. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver cómo les va. Listo. Vamos. Más rápido. Vamos. Patea con la derecha. Y vamos a la festejación. ¿De acuerdo? ¿Listo? Perfecto. Vamos. Izquierda. Pateamos. Y festejamos el gol. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, cámara lenta. Cámara lenta. Pateamos de primera con la derecha. Pateamos. Y nos jalamos el gol. No puede ser el gol. Se lo jalaron el gol, ¿verdad? Perfecto. Vamos. Pierna izquierda. Pate. También se lo jaló el gol. No puede ser, ¿verdad? Perfecto. No. Listo. Vamos. Ahora sí. Va a coger el balón. Vamos a pegar un tiro penal. Coge el balón. Acomódelo a usted. Acomódelo ahí enfrente suyo. Acomódelo. ¿Sí? 50,000 personas lo están viendo por la televisión. Lo están viendo en el estadio. ¿De acuerdo? Está concentrado. Está viendo el arco. Está enfrente suyo. Y vamos a comenzar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se cobra un tiro penal? Vamos a ver. ¿Listo? Concentrados. Levante la mano a las personas que van a patear con la derecha. Levante la mano a las personas que van a patear con la derecha. Listo. Perfecto. Vamos. Concentrados. Tome distancia. Tome guiado un poquito. ¿Listos? Y vamos a colocarla bien. ¿De acuerdo? ¿Listos? Adentro. Pateamos. Nos jalamos el penal. No puede ser. Se jaló todo el mundo el penal. No puede ser, ¿verdad? Vamos. Cogemos nuevamente el balón. Acomódelo bien. Porque el rato lo acomodó mal el balón. Por eso se lo jalaron. Listo. Acomódelo bien el balón. Tome distancia. Tres pasos para pegar el tiro penal. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vamos en cámara lenta. ¿Sí? No importa que 50 mil personas lo estén observando a usted. Vamos. En cámara lenta. Vamos corriendo. Y pateamos. Y gol. ¿Verdad? ¿Cómo festejan el gol? Quiero verlos festejar el gol. Quiero verlos cómo festejan el gol, chicos. Perfecto. Algunos dicen gol. Yupi. No, pues tienen que festejar gol. ¿No es cierto? Perfecto. A ver, vamos a escucharle cómo grita el gol, Sheila. Grita el gol, Sheila. Grítalo el gol. Grítalo el gol. Gol. Perfecto. Muy bien. Paulito, grite su gol. Paul. Gol. Correcto. Vamos, Kenji. Gol. Listo. Vamos, Kenji. Grita tu gol. Gol. Perfecto. Bien, chicos. Muy bien. Buena la actitud de la clase de hoy. Estires, entrelazamos los dedos. Vamos. Hacia arriba. Hacia arriba. Izquierda. Derecha. Hacia el frente. Hacia abajo. Déjese caer el cabecito del frente. Déjese caer. Perfecto. Pimita hacia atrás. La con la que se jala el gol. Perfecto. Eso. Con la que se jala el gol. La derecha atrás. La derecha atrás. Al frente. Bien. Muy bien. Izquierda. Con la que hicimos el gol. Atrás. Enfrente. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Manos a la cintura. Listo. Inhala profundo. Uno. Gote. Inhala. dos uno sostenga sostenga ahí, sostenga, sostenga voy viendo quién está bravo, voy viendo bote dos listo jóvenes vamos a quedar hasta ahí la clase del día de hoy